Hola, bienvenidos nuevamente a un cuento antes de dormir desde la Biblioteca Pública Municipal de la Dorada Caldas. Hoy tenemos para compartir con ustedes de Jairo Aníbal Niño y de su libro El Quinto Viaje y Otras Historias del Nuevo Mundo, con ilustraciones de Juanita Isaza, de Editorial Panamericana y en el marco del proyecto La Dorada Río de Lectura 2021, apoyado por el Ministerio de Cultura Nacional con su programa de concertación cultural. Y la administración, la Dorada está en mi corazón, un cuento que se llama El Pirata Jardinero. La isla de Tortuga apareció como un navío verde en el horizonte. El pirata Luis de Montbarres recordó la leyenda que habla de una isla de oro que viaja por todos los mares del mundo como si fuera un barco. También le vino a la memoria la canción hilvanada por un negro de Jamaica que decía que el corazón de un pirata enamorado es un velero al garete y que solo la suerte lo conducirá a la bahía del cuerpo de la mujer amada. La suerte y la fuerza, masculió Montbarres. ¿Qué dice señor? Preguntó un viejo filibustero. Que volvemos inmediatamente al Santo Domingo. Pero señor, estamos a la vista de la isla de Tortuga, hemos llegado a casa. No importa, regresamos. ¿Por qué? Porque sí. ¿El retrato tiene algo que ver con su decisión? ¿Cuál retrato? Cuando repartimos el botín, sus ojos se fueron tras una imagen de natividad sandoval. ¿Usted la conoce? Hace algún tiempo la vi en Santo Domingo del brazo de su marido, Pedro Sandoval. Él es el fiscal de la Real Audiencia. Así es, ese funcionario despiadado me condenó a la horca. ¿Y cómo pudo salvar el pellejo? En el momento en que me iban a colocar la soga al cuello, hubo un terremoto. Tembló la tierra. ¿Y usted aprovechó para darse a la fuga? Sí. Hace falta un terremoto para salvar el endemoniado atado de huesos de un pirata, dijo Montbarres. Y pando entre estentóreas carcajadas. En un descuido, el pañuelo con el que había enjugado las lágrimas provocadas por su risa cayó al agua y flotó con la apariencia de un pez fantasma. ¿Es natividad tan bonita como dice el retrato? Preguntó Luis de Montbarres. Es más bella que el dibujo. Ella es la mujer más hermosa de la mar, contestó el viejo filibustero. Ponga proa a Santo Domingo. Sí, señor. El navío pirata, amparado por la noche, se acercó a las arenas de Santo Domingo. En la cubierta, Luis de Montbarres dio sus últimas instrucciones y vestido con trapos humildes, se dirigió a tierra en un bote pequeño. Alguien le gritó. Cuídese jefe, lo esperamos en Tortuga. El pirata Montbarres sonrió y con fuertes golpes de remo se alejó del barco. Le fue fácil dar con la casa del fiscal de la real audiencia. Convenientemente distrazado, solicitó el empleo de jardinero. Pedro Sandoval, después de un examen concienzudo, le dio el puesto. Cuando Luis de Montbarres vio a la andaluza natividad, sintió que su cuerpo había tocado a recifes de maravilla. Que corazón presentaba vidas de agua dorada y dulce. Y que un remolino de alegre tristeza lo hundía irremediablemente. Un día la mujer paseaba por el jardín y oyó la voz del fingido jardinero. Señora, están floreciendo los rosales. Natividad se le acercó y recibió de manos del hombre un botón de rosa húmedo y tembloroso. Es la flor más bella del mundo, dijo el hombre. Así es. Además es una flor sabia y mágica. No entiendo. Sí, mira con atención una rosa roja y verá en ella el retrato del mundo. Tocará con sus dedos los océanos y las montañas y comprobará que la carne de esa flor está poblada de criaturas y de ciudades y selvas. Si coloca su oído cerca de los pétalos, escuchará la voz de la tierra y todas sus canciones. Oirá cantar a un pastor de Persia y a un jinete del sur y a una princesa de España y a un cazador africano. Usted no habla como un jardinero, dijo la mujer. Tal vez usted jamás había escuchado a un jardinero enamorado. ¿Enamorado? Sí, un jardinero enamorado de la dueña del jardín. ¿Quién es usted? Soy el conde Luis de Montbar. La mujer se puso lívida, empezó a retroceder lentamente mientras musitaba. No se acerque. Usted es un pirata sanguinario, un hombre terrible al que llaman el exterminador. Sí, soy el exterminador y le suplico que me escuche. Estoy enamorado de usted. Váyase, no quiero volver a verlo jamás. El pirata no se marchó. La mujer no volvió a bajar al jardín. A veces escuchaba las canciones del jardinero que hablaban de un sol, de flor y de dos planetas que eran los ojos de una gitana. Un día se encontraron en el portón principal de la casa en el momento en que ella salía a un baile de máscaras. Necesito hablar con usted, dijo Montmars. Eso es imposible, contestó Natividad. ¿Por qué no me ha denunciado? Ofrecen mucho oro por mi cabeza. La mujer lo miró durante un segundo y, sin decir una palabra, siguió presurosa su camino. A raíz de unos disturbios, el fiscal de la Real Audiencia se vio precisado a viajar a una aldea del interior para colgar a seis hombres acusados de conspirar contra la sacrosanta autoridad del rey. Esa noche el pirata trepó por las ramas de un árbol y de un salto alcanzó la ventana de la alcoba de Doña Natividad. Se deslizó en el interior y descubrió a la mujer en el enorme lecho cubierto por un toldillo de preciosa tela blanca que descendía como una red desde el techo. Una vieja sirvienta fue despertada por los quejidos que salían de la habitación de su ama. Con cautela subió por las escaleras de mármol y cuando puso su ojo en la cerradura, vio que la cama era un navío, que el toldillo era un velamen desplegado y que un mar de murmullos inundaba la alcoba y de pronto creyó ver que se deslizaba una bandera pirata con una calavera negra. Las tibias en equis y en medio de las tibias el dibujo de una rosa escarlata. Y aquí termina este bello cuento, una linda historia de amor. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo cuento antes de dormir.